Cambiamos de tema, se extiende a la Ciudad de Buenos Aires el ciclo electivo rige para los colegios secundarios, para aquellos establecimientos que fueron tomados por los estudiantes. A un mes de las tomas de los colegios porteños para reclamar contra los cambios curriculares, los alumnos fijaron ahora su postura en relación al anuncio de la cartera educativa para extender el ciclo electivo en los establecimientos que llevaron adelante esta medida de fuerza. Mirá, en principio lo que se consiguió ya la semana pasada en realidad fue la suspensión a nivel general de todos los colegios del cambio y que en el que viene podamos tener jornadas en las cuales podemos participar y debatir cómo va a ser ese cambio y esa currícula. Después también se causó el tema de las artísticas y todavía faltaría el tema de los normales y la suspensión de las escuelas pilotos, el plan piloto de las escuelas técnicas. Por su parte los alumnos no descartaron realizar un festival en las puertas mismas del Ministerio de Educación porteño, mientras se continúan las reuniones por las negociaciones de las partes. Va a haber un festival de lo que es artístico que lo organizaron, en el cual va a haber una muestra de arte que a colegio muestra lo que hace puertas adentro, sea música, pintura, plástica, cerámica, lo que fuese, son más que nada las 10 colegios artísticos y a su vez va a haber después unas bandas como la Versui, Poyera Bandalón, que son bastante famosas y convocan gente.